Flor y Canto presenta Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti Y sus discípulos lo estaban oyendo Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas Y no dejaba a que nadie cruzara por el templo cargando cosas Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles ¿Acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo Pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de allí y arrójate al mar Sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros Para que también el Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus ofensas Palabra del Señor Qué difícil nos resulta entender algunas actitudes de Jesús Veo una higuera llena de hojas y porque no tiene frutos la maldice Cuando el evangelista nos está diciendo claramente que no era a tiempo de higos ¿Es Jesús injusto? Quizás Jesús nos quiera llevar mucho más allá con este signo Quizás lo que está reclamando es la falsedad de una planta que pretende y aparenta dar frutos y no los tiene Lo entenderemos mucho mejor referido al templo y sus responsables La expulsión de los mercadores debe verse en estrecha relación con la higuera maldecida Ellos aparentan dar frutos buenos y están en el templo todo el día Se deshacenan alabanzas e invitan a que se dé culto a Dios Pero no tanto por darle gloria, sino porque así ellos obtienen sus ganancias Es mala la avaricia y la ambición cuando se adueñan del corazón Pero es mucho peor cuando a esa avaricia se le disfraza de religiosidad y de bondad para engañar a los hermanos No es raro encontrar personas que parece que hacen el bien y lo único que buscan es su propio provecho Es triste constatar que en los pobres desastres, si bien muchísimas personas manifiestan su solidaridad y dan de lo poco que tienen Otras aparentando ayudar, abusan y se aprovechan de la necesidad de los damnificados La condena del templo y de la higuera son por la apariencia de justicia que no hay en el corazón Para cada uno de nosotros también debe ser un cuestionamiento sobre la sinceridad de nuestros actos, la coherencia de nuestra fe y nuestra vida El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto, Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!